Cuando era menor, todo era diversión, jugábamos todos los días. Hoy yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra nación, culturas en ebullición. El deporte es una carga de fe que el espíritu necesita, en el campo, el mar o en plena ciudad. Cualquiera sea tu condición, todo lo cura la emoción, jugamos todos los días vemos uno. Juguemos con todo el alma, quiero una vida.